Ruta Vinotinto es presentado por Juegalnean.com Disfruta, la pasión de ganar Este 19 y 20 de marzo Inscríbete en nuestro nuevo curso de radio online ¡No te lo pierdas! Ruta Vinotinto Cinco estrellas Rú, rú, rá, rá Pónganse en la ruta Vinotinto Aquí está Petro con la ruta Vinotinto Síguelo a él ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible Esto es Ruta Vinotinto Les saluda Fernando Petrocelli Salir un poquito al balcón Me había aburrido ya de la misma escenografía Y agarrar un poquito de aire, de sol Está hermoso el día en Buenos Aires De hecho, si todo resulta rápido Vamos un ratico a la piscina también Para aprovecharla Que por suerte la tenemos aquí en el Y los que tienen en Buenos Aires piscinas Seguramente saben a lo que me refiero Porque los días del verano se están acabando Lo que no se acaban son los buenos partidos De Jefferson Soteldo No fue la figura descoyante de Tigres Hay que decirlo Anoche se enfrentaron bien tarde Tigres y Cruz Azul Y estuvimos a punto de transmitir ¿Por qué no transmitimos? Porque ninguno fue titular Y no íbamos a transmitir 45 minutos De Tigres y Cruz Azul Con Soteldo y Otero en el banco Ni siquiera entraron en el descanso Estábamos muy pendientes de hacerlo Pero lo cierto es que Soteldo jugó unos 20 minutos Participó en una jugada de tiro libre Sí, encaró Se mostró muy incisivo por el sector izquierdo No fue el mejor partido de Soteldo Pero ya la gente lo está pidiendo Ya la gente le exige en cualquier momento Al Piojo Herrera Mira Piojo Con Soteldo de titular Yo creo que Soteldo va a terminar jugando los partidos Y creo que está bien Lo que le hace el Piojo Herrera Ustedes saben que yo creo que hay algo de Hay algo de premeditación No en el mal sentido Sino Epa Yo sé que vas a ser titular Pero todavía no te voy a dar el caramelo O sea, todavía no te voy a poner en el once Porque vas a decir Ah, bueno, queda tan rápido, tan fácil Está bien lo que hace Herrera Lo queremos ver como titular a Soteldo Sí Pero está bien que se esfuerce Está bien que deba seguir demostrando Que es mejor jugador que Quiñones Y que Francisco Córdoba Yo creo Pero fielmente que es así Y ustedes lo pueden comentar También aquí en la caja Revienten esa caja de comentarios Como siempre les digo Dos a dos Tigres y Cruz Azul Otero jugó Otero jugó también unos 20 minutos Cobra todos los tiros de esquina Rómulo Otero Este También la mayoría de los tiros libres Entró en un momento Donde Cruz Azul necesitaba generación de fútbol Tuvieron un buen partido ambos Pudo ver el final Lo cierto es que Soteldo siempre entra Lo malo para Tigres Es que le empataron el partido En la última pelota En la última pelota Con un muy lindo gol En donde Otero participó En el inicio de la jugada No en la finalización Pero insisto En la reflexión que hago yo Es que el Pío Herrera dice Este nano va a ser titular En cualquier momento En los play-offs Soteldo va a jugar a titular Antes en los play-offs Yo creo que Jefferson Soteldo Se va a ganar su lugar Con el cuadro de Tigres Así que dos a dos Entre Tigres y Cruz Azul Está el líder Pachuca Y el Puebla De Fernando Arestillete Que dirige Nicolás Larcamón Se encuentra en el segundo lugar Pero no todo quedó allí En el fútbol mexicano Anoche Bien tarde Porque John Murillo Está volando Con Atlético San Luis Y no miren esta jugada Que es el primer gol De Atlético San Luis Murillo gana la raya Acelera en velocidad Y pone el pase atrás Para lo que era el 1-0 Quedó dos a dos San Luis y Chivas Así que fue una jornada De muchos goles En el fútbol mexicano John Murillo Es titular indiscutible En Atlético San Luis Lástima que no gano Porque de haberse impuesto El equipo se acercaba A los lugares que dan La clasificación Perdió una Desechó Una ventaja de dos a cero En el primer tiempo Ante un Chivas de Guadalajara Que siempre es un equipo Muy pero muy complicado Pero entre los venezolanos Ayer Otero Soteldo Murillo Pues el podio Lo encabeza John Murillo Que tuvo un muy buen partido Y otra asistencia de gol Con Atlético San Luis Hoy juega Salomón Rondón Hoy juega Salomón Rondón Contra un equipo De la sexta división Querido Juancito De la sexta división Sexta, quinta división En la FA Cup De hecho Aquí está poniendo Juan en este momento La foto De Este De Salomón De la cuenta Del Everton De la cuenta Del Everton Que obviamente Anuncia Lo que fue O lo que va a ser El partido De Salomón Rondón Ya les voy a decir El nombre Con el Borham Wood Con el Borham Wood Los bohemios De madera Dice aquí Bueno Puede ser Puede ser Con el Borham Wood Ojalá les sirva Para anotar Goles A Salomón Rondón El que regresó Es Darwin Machís Y el que siempre está Nunca se va Es Juega en Línea Juega en Línea Punta Com Porque la pasión Minotinto Es la pasión de ganar Utiliza tu código Ruta2021 Para que obtengas Un 30% Extra En tu primer depósito Ya pronto Les traemos novedades Con Juega en Línea Otro código Otra forma Para que usted Se beneficie A ingresar A la mejor Plataforma De toda Latinoamérica No invente No invente Tiene el streaming 6.000 tipos de apuestas 12 años En el mercado Te pagan al instante Las mejores cuotas Un sitio web Espectacular ¿A qué te vas a poner Inventar A experimentar Y arriesgarte? No señor Juega en Línea Punta Com Porque la pasión Minotinto Es la pasión de ganar Darwin Machís Jugó el otro día 45 minutos Contra el Cádiz Y fue figura Y leía los comentarios Me gusta leer los comentarios De los hinchas de Granada Los que se expresan con respeto Los que tienen argumentos Y los que van siempre a la cancha Y también algunos periodistas No hay una relación Me parece a mí a distancia Ya se los comentaba El otro día En la conferencia de prensa De Robert Moreno No confía demasiado Moreno en Machís Pero Machís Le resuelve los problemas Granada no tiene Un extremo como Machís Y por eso me alegra Que Machís Cierre Este campeonato En el fútbol español No me contenta Y me preocupa El tema extradeportivo Que esperemos Se pueda solventar Así que Darwin Machís El de Tucupita Jugó Frente al Cádiz Señores Messi jugará Contra Venezuela Lo llamó expresamente A Lionel Escaro Le dijo Epa Lionel Yo no me quiero perder La despedida Del equipo en Buenos Aires Frente a Venezuela El 25 de marzo Nota De doble amarilla Doble amarilla Doble amarilla Un medio que está siempre Muy bien informado Paraguayo Si no me equivoco Así que en principio Messi estaría enfrentando A la selección venezolana De José Néstor Pekerman La gente me pregunta Petro ¿Dónde compran las entradas Para el partido? Miren Creo que aún no han salido Oficialmente a la venta O ya hay páginas Que las están vendiendo La verdad Yo siempre Espero la información oficial De hecho aquí en Argentina Juan No, no, no Todavía Ya se sabe Porque salió el comunicado Conmebol Como les decíamos Que Venezuela va a jugar En Puerto Ordaz Falta la revisión De Conmebol No creo que suceda Nada extraño Contra Colombia Este Pero sería entonces Messi titular Seguramente Frente a la selección venezolana Nuestra Argentina Que no tendrá Ni a Cuti Romero Ni a Dibu Martínez Ni a Emiliano Buendía Ni a Gio Lo Celso Porque están suspendidos De aquel episodio bochornoso En Brasil Se acuerdan Queridos ruteros Ya estamos Casi cerrando Este Ruta Vino Tinto Express Lindo solcito De aquí en Buenos Aires Se acuerdan Queridos ruteros Y tengo una manera Muy representativa hoy Este fue el primer partido En que yo fui a un mundial Este es Francia Suiza Y es muy lindo Deberían hacerse Estas cosas Estas cosas En mercadeo Cuando un partido importante De fútbol venezolano La camisa Del partido Una idea Que les dejo por ahí Yo no soy experto En marketing Ni mucho menos Pero bueno Ese día Francia Suiza En Stuttgart Y justamente Hoy Me la quise poner O salió de ahí Del closet Y me la puse Bueno A lo que voy Salió de primerito A lo que voy Se acuerdan Cuando hablábamos De John Chancellor Hace dos rutas Vino Tinto Que yo les decía Me preocupa La situación De John Chancellor No juega Desde el 19 de diciembre Contra el Chitadela Es bastante probable Que Chancellor Salga Salga O en el mercado De invierno A estas ligas Que aún Por el tema De invierno Pues este Por las bajas temperaturas No han iniciado El campeonato Bueno Miren lo que sucedió John Chancellor Se va A Polonia Se fue Se fue a Polonia Este A ver No me No me voy a meter En las decisiones De los jugadores Pero evidentemente No es una Una decisión Que aplauda Digamos O que le beneficie Se va al Saglevé Lubin Y estuve revisando El Saglevé Lubin Es de los últimos Equipos del campeonato Polaco ¿Qué pasó? La carrera de Chancellor Es difícil de analizar Porque fue Ecuador Creo que estuvo En Catar Después hace una muy buena Copa América con Venezuela En 2019 Que le permite la posibilidad De jugar con Brescia En primera división El equipo desciende Chancellor se va con el equipo Había arrancado bien la temporada Lo dirige Filippo Insagi Por cierto El Brescia El Pipo Anotó goles Anotó un gol Recuerdo Chancellor era titular Brescia Están puestos de ascenso Pero Chancellor Perdió el lugar Y no sé si es Es que Insagi le dijo Mira, no cuento más contigo No te quedes Ah, aquí está el perro El vecino Rutero Mira, ahí está Sí, sí, estamos grabando Vamos a Chile Sí Me está preguntando Lo de Chile Ya le digo La información de Chile Y se va a Polonia Y evidentemente Ir al fútbol Polaco Después de tener la posibilidad De volver a ascender A la Serie Con Brescia No me parece Tú haciendo ruta Y no tienes tu chico Tranquilo Ahí está Viste, se quedó tranquilo Este No me parece La mejor decisión Evidentemente No me parece La mejor decisión Pero bueno A veces no entiendo Las decisiones De los jugadores venezolanos Respeto a Chancellor Este Creo que la mejor opción La dupla hoy Es Osorio Ferraresi Pero no sé Bueno, habrá que ver Su rendimiento en Polonia No entiendo Si es que No llegó otra oferta De un equipo de la Serie B O Chancellor Estaba cansado De la Serie B Pero A ver Teniendo la opción De volver a la Serie A Creo que era Pues mucho más productivo Mucho más interesante Para John Chancellor Todo el éxito del mundo Se lo deseamos A cualquier jugador Que toma Un nuevo destino Aquí en Ruta Vino Tinto Pero no puedo salir aquí A alegrarme De la decisión De John Chancellor Monagas eliminado Gol de Oscar González Aquí lo estamos viendo Lindo gol de Oscar González Para vencer a Everton Por la mínima Pero ya lo hablábamos Era muy cuesta arriba El resultado de la ida Y lamentablemente Otro equipo venezolano Queda eliminado En Copa Libertadores Fue Deportivo Lara Aplastado Por el cuadro de Bolívar Que a su vez Perdió el día de ayer Y Monagas Que perdió 3 a 0 en Chile Ganó 1 a 0 Pero aparte Os hay que decir algo Con mucha sinceridad Y mucha franqueza Y objetividad Everton tuvo Múltiples situaciones En el Monumental de Maturín Para ganar el partido Falló la definición Pero no es que Monagas Dominó Se defendió mejor Es cierto Y creo que la expulsión Pues quiebra Totalmente el encuentro Cuando había Una luz al final Una pequeña luz Al final del túnel Lástima por el Monagas De Johnny Ferreira Nos falta muchísimo Muchísimo Por mejorar Y muchísimo Para competir Realmente Mano a mano A nivel Internacional Creo que Estamos listos Osorio Ayer titular Perdón Suplente de nuevo Esto me preocupa Esto me preocupa Esto es un video Que tenemos que hacer ¿Qué pasa con la defensa Venezolana? Cháncero a la Polonia Osorio no es titular En Parma Todos los partidos Miquel Villanueva Alterna buenas y malas En Santa Clara Ferraresi es el único Hoy Que es titular El único El único Que es titular Indiscutible Y Wilker Ángel Y Wilker Ángel Con el gostepe De el fútbol turco Pasan muchos camiones Por esta Por esta Por esta vía Bueno ¿Qué me queda Invitarlos? Al 29 de marzo Ruteros Estaremos en Chile En Santiago de Chile Transmitiendo el Venezuela Colombia en vivo Junto a ustedes Haremos la pizarra En vivo Con ustedes Con su participación Con entrevista Con contactos Desde Puerto Ordaz Con el postpartido Con voces de protagonistas Con invitados Con concursos Para ustedes Que participen Gracias a la gente De Real Vision Optica A la gente De Pastas Neneta A la gente De Norus Apartment Ahí deja el flyer Juancito Deja el flyer Passline.com Aprovecha y compra Tu entrada Yo conozco A los venezolanos Nos conocemos Sabemos como somos Y que dejamos todo A última hora Reserva tu entrada Passline.com Primer encuentro rutero En Santiago de Chile Si Dios quiera Ya estaremos el próximo 29 de marzo Juancito Cerrada la ruta No se nos quedó Nada en el tintero Bueno Rincón Viendo minutos Con Sampdoria Este Y ya se acerca En cualquier momento La semana que viene Ya tendremos Estamos a 3 de marzo Si En 10-12 días Seguramente ya José Néstor Peckerman Estará Develando la lista Millonarios eliminados De Copa Libertadores Richard Celis titular Sosa venía Obviamente expulsado Del partido anterior Un punto de inflexión En el equipo De millonarios Esa expulsión de Sosa El penal errado Por Macalister Silva Pero importante Que Richard Celis Haya sido titular En territorio brasileño En la derrota Frente a Fluminense Dos goles por cero Juancito No hay más nada ¿No? Cerrada la ruta Un gran abrazo Para todos Nos reencontramos Muy pronto En esta ruta Vinotinto Express Revienten ahí En la caja de comentarios Acerca de los temas Que opinamos Y la gente en Chile Manifiéstese Viña del Mar Rancagua Que está cerca Valparaíso Y obviamente Bueno Hay más de 6.000 7.000 ruteros En Santiago Según estadísticas De YouTube Personas que están suscritas Quizás personas Que no están suscritas Que todavía no le han dado La campanita Y por eso no se enteran De las cosas Que hacemos acá En Ruta Vinotinto Un abrazo El perro También lo saluda Sí 29 de marzo Ahí me está preguntando La fecha Charrutero Que estén muy bien Feliz día Se les quiere Cerrada la ruta Ruta Vinotinto Es presentado por JueganLinia.com Disfruta La pasión de ganar Este 19 y 20 de marzo Inscríbete en nuestro Nuevo curso de radio online No te lo pierdas Si te cambies tu radio Que nadie se meta Móndate En la Ruta Vinotinto Petro Chely Ruta Vinotinto Cinco estrellas Rururra Móndate En la Ruta Vinotinto Aquí está Petro Con la Ruta Vinotinto Síguelo a él En la Ruta Vinotinto En la Ruta Vinotinto Móndate